Voy a hablar de la edad de la ida, de Fernando López. El libro trata de un muchacho que ha tenido un problema e intentan averiguar qué es lo que ha pasado realmente en la historia. Hay muchísimos cambios de personajes, hay muchísimos diálogos, hay mucha trama dentro del libro, es una cosa súper extraña y súper chula a la vez. Hay cosas que sí he tenido que volver para atrás y volverme a leer ese párrafo porque he dicho, esto no lo entiendo, ya no por lo enrevesado que es, sino por el diálogo que tienen al hablar, por cómo hablan, pero después la mayor parte del libro sí que se ha podido entender bien y está chulo, es un libro enrevesado, sí, pero engancha, te llama mucho la atención por la forma de habla que tiene y por las cosas que cuenta el libro. Me ha gustado mucho el enredo que tienen ahí, todos los protagonistas no, si no te la cuentan así jamás te podrías imaginar, o sea, después la parte final del libro es una pasada, tiene cambios que no te los ibas ni a pensar y después, yo qué sé, o sea, el cómo los amigos tratan a Marco, el cómo los padres de los amigos quieren a Marco, son cosas que a mí me han gustado mucho del libro porque son cosas tan bonitas, por decirlo así, esa parte que a mí me ha encantado. Es complicado explicarlo, yo personalmente desde mi punto de vista creo que es el tiempo donde más tiempo enfadada me pego, pero por muchísimos motivos, o sea, es como que me siento ofendida por todo, me siento mal por todo, me siento, son como un montón de cosas, situaciones en casa, situaciones en el instituto, situaciones cuando salimos con los amigos, con los profesores, que no me extrañaría que se acabase como la historia va contando, por ejemplo, cada uno sí, cada uno lo lleva de una forma distinta, cada uno lo presenta de una forma distinta, o sea, nunca un adolescente va a tener los mismos síntomas, por decirlo así, que otro adolescente, o sea, son cosas personales de cada uno y cada uno lo cuenta a su manera, pero sí es verdad que es una época súper complicada, súper estresante y, no sé, es muy difícil. Yo, por ejemplo, que me he leído dos libros en la vida entera, a mí no me ha resultado complicado, o sea, a mí es un libro que creo que por una de las cosas que más me ha gustado ha sido por el vocabulario que tiene, o sea, yo no lo veo difícil y veo que para cuarto la verdad que está bien, si nos consideramos mayores para muchas cosas, somos para todos, no para una sí, para otra no. Pienso que es una historia que a la mayoría les podría gustar, más viendo cómo somos todos en la adolescencia, porque es que el libro representa cómo somos en la adolescencia, pero en mi caso, yo sinceramente preferiría que lo leyese gente que ha pasado por eso o gente que tiene muchísima rabia por dentro, gente que tiene muchos problemas, que se lo leyesen, porque en verdad es, a mí me ayudó en ese momento en el que me lo leí, yo estaba mal y la verdad que a mí me ayudó a ver cosas que digo, ¡guau! ¡Madre mía!